En mi habitación yo te di color, yo te di calor, yo te hice el amor, te llevé pa'l mor, te coge el lebrón, tú sí con el sol, lo niflé mi bronquina sonando en el front Esa malaya se cree vivo pero tiene falla, que nadie te calla, que yo soy el que te calla, la cama mi amor, así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Si tú te pegas yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Si tú te pegas yo me voy a pegar más Te va a encantar Como limosina porque me fascina, como tú caminas, muy bonita combina, hasta sus uñas son finas Su ropita de vitrina, bikini pa' la piscina, le compro una casa al lado mío pa' que sea mi vecina Le pegué al TikTok, ahora sé que bailarina, le pase yo mi look, ahora sé que asesina, mi voz del sonto Y ella tremenda mina Si fuera por mí le rompo la vagina No, no, no No No